¡Suscríbete al canal! ¿Bajar a hacer qué? ¡No robamos! ¡No hacemos nada! ¡Vamos, Abril! ¿Cómo querías? ¡No bajes! ¡No bajes, boludo! ¡No estamos haciendo nada malo, Coral! ¡Preguntale qué estamos haciendo! ¡Porque me rompe virus! ¡Abril bajemos, boludo! ¡No estamos haciendo nada malo, Coral! ¡No estamos haciendo nada malo! ¡Preguntale qué estamos haciendo! ¡No estamos haciendo nada malo! ¿Qué estamos haciendo, Coral? ¡No te bajes de la bota porque es peligroso! ¡No pueden hacer algo! ¡No, a mí no me voy a viajar! ¡Vamos, Abril! ¿A dónde crees que nos bajemos? ¡No vamos a terminar el comisario! ¡Pero preguntale qué estamos haciendo! ¡No está pidiendo el policía! ¡No bajemos! ¡Coral! ¡No te bajes! ¡Coral! ¡Coral es peligroso! ¡No, es peligroso! ¡Basta, eso no quiere estar acá! ¡Basta, Abril, Abril! ¡Coral! ¡Basta, Abril! ¡Basta, Abril! ¡Dale! ¡Boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Pará, pará! ¿Pero cómo me caeré que no se baten, boludo? ¡Lo vamos a matarlo! ¡Mirá! ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡Poludo! ¡Poludo! ¡No! ¡Amigo! No, 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 no ¡No! ¡Mirá! 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 ¡La foto de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Qué te pasa?! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! uuuuuuuu vamos al. bolud no boludo er cago un poquito uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu quíndés bolud quusu que ímbés e bolud no 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 no! EW 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 de despacio! tu caes! Soncidos de frazes cana!